¡Miau! ¿Por qué muchos gatos tienen patas blancas? ¿Cómo siempre encuentran su hogar? ¿Por qué algunos no tienen cola? Estas increíbles criaturas tienen muchos secretos. Vamos a descubrirlos. Supuestamente, los humanos antiguos tenían gatos domésticos con patas blancas. El gen responsable de estas se volvió dominante, por lo que estos gatos tenían mejores posibilidades de protección y alimentación. La mayoría de los gatos encuentra su camino a casa con bastante facilidad gracias al instinto de búsqueda. Los expertos sospechan que lo hacen gracias a la geolocalización magnética. Al detectar los campos geomagnéticos de la Tierra, los cuales les dan pistas sobre la distancia y la dirección, los gatos ronronean al contraer un músculo en la laringe, lo que conduce a la vibración de las cuerdas vocales. Producen de 20 a 30 vibraciones por segundo. Dependiendo desde qué altura caigan, los gatos pueden optar por aterrizar con el vientre en lugar de con las patas. En este caso, extienden sus extremidades, convirtiendo el cuerpo en una especie de paracaídas. A muchos gatos no les gusta el agua porque no tienen aceite en su pelaje debido al aseo constante. Entonces, cuando su pelaje esponjoso se moja, se vuelve mucho más pesado y los felinos sienten mucho frío. Cada gato tiene un patrón único de protuberancias y crestas en la nariz. Esto hace que sus narices sean similares a las huellas de nuestros dedos. Los gatos se frotan contra las personas y los muebles para marcar su territorio dejando su aroma. El aroma se produce en las glándulas de las mejillas, la frente, el mentón y la base de la cola. Sus bigotes están llenos de células nerviosas y ayudan a los gatos a evitar chocar con cosas y personas. Además, si los bigotes no tocan los lados de una abertura, un gato está seguro de que pasará fácilmente. Los gatos son excelentes saltarines gracias a los poderosos músculos de sus patas traseras. Algunos pueden saltar seis veces su longitud. También usan su cola para mantener el equilibrio. Los gatos no solo sisean y ronronean. Pueden producir alrededor de 100 sonidos diferentes. Los gatos pasan dos tercios de su vida durmiendo. Son como cazadores por naturaleza. Usan el sueño para conservar energía para atrapar presas más grandes. Algunos expertos creen que los gatos sisean para imitar a las serpientes. Imitan el sonido para ahuyentar a los enemigos potenciales. El campo de visión de un gato es de 200 grados. Nosotros los humanos tenemos un campo más estrecho, 180 grados. Hay un órgano especial en el paladar de los gatos conectado a su nariz. Entonces, cuando huelen algo, lo hacen primero por la boca. Muchos gatos son intolerantes a la lactosa, por lo que darles leche es una muy mala idea. Las clavículas de los gatos no están unidas a nada. Es por eso por lo que pueden exprimir sus cuerpos a través de lugares estrechos. El gato domesticado más largo actual es Baribel, de Italia. Tiene 120 centímetros de largo, así que es un largo y pequeño gatito. Los gatos que nacen con más dedos en las patas que de costumbre suelen denominarse gatitos de Hemingway, porque al famoso escritor le gustaban y tenía muchos gatos como mascotas. Los científicos tienen la teoría de que los gatos pueden curar sus huesos ronroneando. La frecuencia de sus ronroneos puede mejorar la densidad ósea. Felicet es la primera y hasta ahora única gatita que fue enviada al espacio exterior. Ella despegó en 1963 y regresó a salvo. Cuando hace calor, los gatos sudan a través de sus almohadillas. Es el único lugar donde tienen glándulas sudoríparas. Es por eso por lo que a menudo puedes ver manchas húmedas de sus patas en el piso durante los meses cálidos. Algunos gatos pueden ser alérgicos a sus dueños, pero es raro, ya que los humanos no arrojan tanto pelo como los animales. En la década de 1870, una ciudad belga decidió usar gatos como carteros. Entrenaron a 37 felinos, pero luego abandonaron la idea porque eran demasiado lentos. No fue perfecto. Aoshima, una isla en Japón, también es conocida como la isla de los gatos. Ahí hay 36 felinos por persona. Los gatos pueden rotar sus orejas hasta 180 grados gracias al trabajo colectivo de 32 músculos pequeños. La arena para gatos fue inventada en 1947 por el estadounidense Edward Lowe. Esta es una de esas circunstancias en las que un invento puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Un gato japonés llamado Maru fue nombrado el animal más visto en YouTube. La gente vio sus videos más de 400 millones de veces en 2019. Tama era una gata que trabajaba como maestra de estación en un ferrocarril en Japón. Saludaba a los pasajeros e incluso obtuvo una medalla de oro por su trabajo. Manx es una raza de gato que a menudo tiene la cola corta o no tiene ninguna debido a una mutación genética. Los gatos pueden sobrevivir fácilmente con el agua de mar porque sus riñones filtran la sal. Al igual que los humanos, los gatos tienen una pata dominante. Para las hembras, casi siempre es la pata derecha. Y para la mayoría de los gatos machos prefieren la izquierda. Los gatos tienen un tercer párpado. Sirve para proteger el ojo de diferentes desechos y escombros. En promedio, un gato puede correr a una velocidad de 32 a 40 kilómetros por hora. Pero algunas razas pueden alcanzar los 48 kilómetros por hora. En general, los gatos tienen 12 bigotes a cada lado de la boca. Pero también los tienen en la parte posterior de las patas delanteras para detectar movimientos. Los gatos pueden ver mejor en la oscuridad que los humanos, pero no distinguen los colores. Ven el verde y el azul con claridad, pero no los tonos rojos ni rosados. Los gatos tienen alrededor de 20,155 pelos por centímetro cuadrado. Una gata llamada Nala llegó al libro Guinness de los Records por sus más de 4 millones de suscriptores en Instagram. El gato adulto más pequeño en el registro era un Himalaya persa llamado Tinkertoy. Tenía solo 7 centímetros de alto y 19 centímetros de largo. La frecuencia cardíaca normal para un gato es de 140 a 220 latidos por minuto. El corazón humano produce entre 60 y 100 latidos por minuto. Los gatos adultos maúllan solo para atraer la atención de los humanos. Usan el lenguaje corporal y el olfato para comunicarse entre sí. Del 65 al 85% de los gatos blancos con ambos ojos azules tienen una capacidad auditiva deficiente. El gato más viejo de la historia fue Gwen Puff. Vivió hasta los 38 años y le gustaba comer huevos y brócoli, quizás con un poco de ratón. Hace tiempo, los marineros solían llevar a los gatos en sus viajes por mar. Los felinos ayudaban a mantener las tiendas, cuerdas y carpintería de los barcos a salvo de los roedores. Los marineros también creían que los gatos traían buena suerte. En la mayoría de los casos, cuando un gato rueda sobre su espalda exponiendo su pancita, es una señal de confianza para su dueño. Los gatos pueden volverse adictos al atún, pero no los alimente solo con eso o tu mascota no tendrá suficientes nutrientes importantes. Además, el atún puede provocar intoxicación por mercurio. Los gatos realmente reconocen fácilmente la voz de sus dueños y cuando se les llama por su nombre. Simplemente eligen ignorar y permanecer en su lugar. ¿Sí? Los gatitos no pueden saborear la dulzura porque carecen de receptores especiales para eso. Los gatos pasan alrededor de la mitad de su tiempo de vigilia acicalándose. Lo hacen no solo para limpiarse, sino también para enfriarse, para mantener el pelaje esponjoso y para eliminar las partículas de alimentos para que nadie pueda encontrarnos por el olor. Los gatos se sienten más cálidos porque su temperatura normal puede ser de hasta 39 grados centígrados. Los gatos son, en realidad, pequeños tigres. Comparten un 95% de ADN con ellos. Hace unos 10,8 millones de años, los gatos aparecieron como especie distinta, deparándose de grandes antepasados. Al igual que sus dueños, los gatos pueden soñar. Los expertos creen que sueñan con cosas que les sucedieron en el pasado. Arquear la espalda no siempre es una señal de que tu gato está de buen humor o quiere estirar los músculos. A veces significa que el animal está asustado. Los gatos se quedan atrapados en los árboles porque escalar es fácil para ellos gracias a sus garras. Pero al bajar, las garras curvadas quedan en la dirección incorrecta. Tal vez deberían retroceder por el árbol. Singapura es la raza de gato más pequeña. Estos felinos pesan de 2 a 4 kilogramos. La lengua de un gato se siente como papel de lija porque hay muchos pequeños bultitos en forma de gancho en ella. Le ayudan a triturar la comida y durante la limpieza sirven como un peine. Los gatos tienen los ojos más grandes en relación con el tamaño del cuerpo de cualquier mamífero. Debido a mutaciones genéticas, los gatos pueden tener ojos de diferentes colores. Por lo general, tienen un ojo azul y el otro de otro color. Venus, un gato de los Estados Unidos, también tiene esta mutación genética. Pero es más famoso por su cara, que esa tigrada mitad negra y mitad roja. Alimentar a tu gato con comida para perros no es una buena idea, porque carece de algunas vitaminas y nutrientes que son importantes para que tu amigo peludo se mantenga saludable. Y finalmente, se supone que la domesticación de los gatos comenzó hace 500 años, en Chipre. Una tribu probablemente llevó a los felinos con ella a la isla. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.